Es pisarle, pero no nos voy a pegar. Ahí va, ahí va. Agarrate. Vi, 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 vi. No te pases de lanza. No, 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 no. Mami. Ahí va otra vez. No, 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 no. No, 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 Toño Espera, espera Estamos en la pantalla Déjale en la guardia Ahí va, ahí va, ahí va Mira, ya está tapando otra vez Están bloqueando, mira, mira Toño, baja la pelo Ecotavia Baja 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh no, no, no Oh no, no, no Oh my God No te perdes Oh no, 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 no No, no, no Que bueno, que bueno pendejo, que bueno Anda idiota Oh no, 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 no Oh no, 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 no